Ser Podcast Una de las apuestas para empezar La temporada de Netflix El Cuerpo en Llamas Con Úrsula Corbero y King Gutiérrez ¡Acción! El cine en láser Con Pepa Blanes Las directoras españolas Siguen marcando la pauta Después de un año de triunfos Como fue la temporada pasada Con Alcarrás, Cinco Lobitos, El Agua, La Maternal O Cerdita Este año parece seguir esa estela Elena Martín firma en Creatura Una de los estrenos de esta semana Un relato poco visto en el cine Los tabúes sexuales sobre las mujeres Y el deseo femenino Es una de las películas Como decimos de la temporada A la que esperamos sumar O los relatos de Coiset De Ione Camborda O de Paula Ortiz Eso en el cine español Que ya tiene su primera terna Para los Oscar Que enseguida comentamos Y mientras en Venecia Los relatos se han dividido Por un lado El cine sigue denunciando El machismo Y los directores europeos Mostrando el gran drama Del viejo continente El trato a los migrantes Dos temas cruciales ahora mismo Que esperamos No solo se retraten Para espiar la culpa Sino también Para que los espectadores Actúen y se posicionen 1,2,3,4 1,2,3,4 ¡Suscríbete al canal! 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 está más segura o más fuerte de cara a la temporada de premios y de los Oscars y le pondría peros diciendo, bueno, es que los americanos ya hicieron Viven y que es de Netflix, pero es que el año pasado ganó Netflix también con un remake de americanos que habían hecho de Sin Novedad en el Frente, ¿no? Entonces, eso me deja sin argumentos para al menos decir las posibilidades que puede tener la película de Bayona. Yo creo que es difícil. No, no, quería decir solamente una cosa que me sorprende que digas que no tiene todavía fecha de estreno en España porque si es elegida por la Academia para representar a España en los Oscars, tiene que tener una fecha de estreno en España. Bueno, es que en la rueda de prensa le he preguntado por eso e incluso me han llegado a decir, es que estamos pendientes después de San Sebastián, perdón, de Venecia y de Toronto, sentarnos para ver la estrategia. Y yo, pero si es que Netflix ha anunciado su calendario de otoño-invierno donde están todas las películas que hemos visto en Venecia, está Maestro, está Fincher, están todas. Pues no, Bayona lo único que ha confirmado es que tendrá distribución en salas, pero no cuánto tiempo, sino que la gente que quiera la podrá ver en salas, pero no aclara cuánto tiempo. Bueno, eso, la verdad es que es la primera vez que una película de Netflix está preseleccionada. Esto es quizá la novedad. Me parece que es una categoría muy difícil para hacer análisis porque cada año pasa una cosa diferente y lo que crees que funciona un año no funciona el siguiente. Los criterios de votación van cambiando, el año pasado cambiaron, yo creo que perjudicaron al Carras en ese sentido y, sin embargo, funcionó sin novedad en el frente, pero que era una película que hablaba de un momento concreto, ¿no?, con la guerra de Rusia con Ucrania, era una película que técnicamente había gustado mucho, un tipo que ya estaba en la industria americana, que es un poco lo que le pasaba a Bayona. Bueno, yo lo que creo es que la de Bayona va a depender un poco de las críticas americanas que tenga aquí en el Festival de Venecia y cómo salga de aquí. ¿Podría a priori tener posibilidades? Sí, aunque yo no descarto que de repente un Víctor Erice, que no es una película redonda, es una película quizá más emotiva por lo que representa, pues, oye, puedan darse el decir vamos a por esta cosa cinéfila, que a veces lo hacen en esa candidatura, o incluso el retrato de una infancia trans, que a mí me gustan mucho 20.000 especies de abejas. O sea, es complicado saberlo, viene avalada por Berlín, va a depender de lo que muevan y lo que jueguen. Me sorprende también la ausencia de Trueba, porque es un director con Oscar por Belle Epoque y nominado por Chico y Rita, y vuelve con esa dupla, ¿no?, con Mariscal, a hacer una película de animación. Igual ahí podría haber tenido suerte. Pero bueno, con todo, pues igual volvemos a hablar el día 20 y seguimos sin estar nunca en esa categoría que últimamente al cine español se nos resiste y mucho. El cine y el láser con Pepa Blanes. ¿Qué es eso, tía? Una articaria. ¿Em sortía buena la patita? ¿Que et pica molt o qué? Sí, sí. Vale. ¿I per qué et sortía? Pues... La primera recomendación es Creatura, la película con la que Elena Martín ganó premio en la quincena de realizadores de Cannes. Es una historia íntima que ha escrito junto a la ganadora del Goya, Clara Roquet, y que habla de los tabúes sexuales hacia las mujeres. Al igual que hizo en su ópera prima, Julia East, la directora es también la protagonista. Es nuestra entrevista de la semana. Yo estaba haciendo performance con un grupo de mujeres que se llamaba Pussy Picnic, el colectivo, y estábamos reflexionando sobre el cuerpo y sobre la identidad y hacíamos como experimentos más a puerta cerrada en nosotras con nuestro propio cuerpo. Y de forma muy natural empezamos a través de ejercicios creativos a compartir experiencias de primeras veces, ¿no? Y experiencias, recuerdos sobre despertares sexuales que se remontaban a la infancia. Y yo creo que hubo una sensación, o al menos yo la tuve, de que estábamos hablando cosas por primera vez y que estaba siendo, bueno, un poco vertiginoso, pero también muy agradable y muy liberador poder hablar de esto, ¿no? Entonces, yo me quedé con este tema en la cabeza y luego con la ayuda de una terapeuta, de Berta Clavera, empecé a investigar, o sea, a leer, a documentarme, a asistir a conferencias. Entonces, bueno, a raíz de eso, que eso partía igual de un sitio más teórico, que obviamente me atravesaba porque si no, no me hubiera interesado el tema, pues fuimos concretando una historia de unos personajes, de una familia, de tal. Pero el impulso fue ese y sobre todo el darme cuenta de que todas esas lecturas estaban planteando unas situaciones y unos bloqueos que yo podía entender, que mis amigas podían entender, que la gente cercana podía entender que eran extremadamente comunes y extremadamente incómodos. Y yo pensé, pero ¿cómo puede ser que haya tantas lecturas sobre eso y no haya relatos alrededor de eso? ¿Cómo puede ser que yo no lo sepa? No, o sea, generacionalmente todo, ¿cómo puede ser? Yo que soy carne de terapia, o sea, de nuestra generación, o sea, digo, ¿cómo? No entiendo. Y nada, y de ahí surgió la idea de convertir esto en una historia. ¿Y qué? ¿No nos expliqueu cómo va ser la festa de ahí? Bé, va ser molt divertido, vam ballar molt. ¿Y había mucha gente? Sí, gente del pueblo. Elena Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y había una noia que andaba súper, súper borratxa. Bueno, no, pero que es va intentar liar amb un. I després es va anar a liar amb un altre, allà a la platja, davant de tothom. Sí. I tothom els podían veure, i estaven a saco. I a sobre, bueno, li va ensenyant les tetes pel Messenger. I això què és, això de l'ensenyant les tetes pel Messenger? Messenger és una eina informàtica per enviar-se missatges, però s'ha de vigilar, no? No, sí, sí, si ja fa això a aquesta edat, no sé què farà més endavant. Una mica fresca aquesta noia, no? Jo no entenc que no vigilin més. Perden el control, i després, clar, que hi ha violacions. A mi, per exemple. Digamos que és una pel·lícula sobre pulsions, sobre el deseo femenino, sobre cómo se ha coartado ese deseo, esa cosa natural que tenemos las mujeres, igual que tenemos los hombres, y cómo eso genera una serie de traumas para no disfrutar de la sexualidad. Y claro, es que, fíjate, preparando la entrevista, bueno, es una pel·lícula valiente, y es porque es valiente, quiero decir, porque es valiente hablar de la sexualidad femenina, que és una cosa que existe desde el minuto uno, que estamos en la tierra, porque es valiente decir vulva. O sea, quiero decir que, claro, y saliendo del pase, antes de Cannes, era como, era en catalán, pero la vulva me palpita, creo que es la traducción en castellano. Y claro, es decir, que esta frase nos genere que escuchar a una película es rompedor cuando esto debería ser lo normal. O sea, que hasta en el propio lenguaje de la crítica, hay un, o sea, está muy manido esto, ¿no? Desde mi posición es muy, y todavía es muy sorprendente, porque es verdad que si yo lo pienso en perspectiva, creo que puedo entender el concepto de la valentía si lo llevo a una cosa más de proceso creativo, como de atreverse a manejar material incómodo y socialmente tabú, ¿no? Entonces, como, y con Clara ponernos las, como unos retos muy claros de no entrar en un relato de inicio nudo del desenlace, que sea muy causa-consecuencia, que no simplificar, pero a la vez que sea accesible, como poder tocar temas delicados sin ser morbosas, como había unos cuantos caminos que nos mantenían al filo de muchas cosas, y creo que en eso puedo reconocer que sí hemos sido valientes, pero a la vez hay toda esta parte que dices tú, de que a mí me impresiona, porque también durante el camino yo ya me he acostumbrado muchísimo al tema, o sea, he leído mucho, hemos escrito, hemos ensayado, hemos rodado, hemos montado, entonces para mí hay muchas de esas cosas que ya han pasado a un plano más natural y cuando la gente de repente dice, hostia, esto no lo había, o esto no me lo había planteado nunca, digo, claro, fue mi sensación al principio, por eso hice la peli, ¿no? Pero ahora ya, y lo pienso mucho, hay veces que me entristece, que pienso, qué bonito, ¿no? Como poder desbloquear algunos temas, pero qué trágico que estemos ahí todavía. Está rodada en varios tiempos, en un verano en una casa familiar, que es donde ese trauma emerge, emerge, háblanos un poco también de cómo ha sido estructurarlo así y de cómo ha sido jugar con los tres tiempos y relacionar cada uno de ellos con esos recuerdos, todos asociados a la sexualidad también. Pues ha sido lo más complicado, de hecho, comentábamos con Clara y yo realmente he aprendido mucho del proceso de guión que la estructura es contenido, porque hasta que no encontramos la estructura actual que tiene la película, no encontramos realmente cuál era el mensaje que queríamos transmitir y volvió a pasar lo mismo con Ari Rivas en montaje, que también tuvimos que volver a encontrar, aunque la estructura a nivel de tiempos no cambió, pero sí se movieron escenas arriba y abajo, hasta que no encontramos eso no sentimos que estábamos desarrollando la idea que queríamos. Y al principio empezamos con Clara cronológicamente, porque la infancia fue lo primero que encontramos, o sea, fue lo más fácil de escribir, porque como no hay casi nada escrito, era como, está todo por hacer, entonces pues es muy agradecido, porque luego la adolescencia y luego la edad adulta, y la edad adulta nos llevó muchos problemas porque es un momento muy complejo, ¿no? En la infancia y en la adolescencia hay como unos antagonistas, por así decirlo, más claros, pero en la edad adulta una responsable de su vida, ¿no? Entonces, aunque esté en un sistema y las violencias existan, hay partes que son tuyas y ya es una castración integrada, ¿no?, en todo esto. Entonces, bueno, hasta que no encontramos que realmente la edad adulta no podía estar al final porque no podía ser una conclusión, sino que tenía que ser una pregunta, no pudimos ver que realmente tenía que funcionar como un ir hacia atrás y hacia adelante. ¿Y lo de ser tú quien la protagonizara? ¿Esto llega por el tipo de historia que es? Porque, bueno, hay que desnudarse en todos los sentidos y quizá con otra actriz hubiera sido otro trabajo distinto, o bueno, porque tú también eres actriz y es maravilloso. ¿Y a mí también será ridículo? ¿No? ¿Qué? Sí, ya está. ¿Te parece ridículo? No, a tú te semblas ridículo. A mí no me semblas ridículo. Sí, sonidos tontos con eso. Es igual, ya está. Es igual. Fue, bueno, pues un momento de sinceridad de reconocer que me apetecía mucho y que sentía el deseo de interpretar este personaje porque es un personaje que, como actriz, es un reto y me apetecía. Y luego también la parte que, igual, esta parte me ayudaron también Clara Roquet y las productoras a darme cuenta de que también era un ejercicio bonito el de poner mi cuerpo después de todo este proceso mucho más mental, también emocional, pero desde otro lado del guión. Y ha sido muy difícil, la verdad, no voy a mentir. No sé si lo voy a repetir en un futuro próximo, pero también ha sido muy bonito y muy intenso. No es una familia conservadora, no es una familia del Opus Dei, no es una familia donde quizá el cine sí que ha mostrado, ¿no? Familias demasiado coercitivas, es una familia abierta, moderna, y sin embargo, como eso, o como esos tabús, esas relaciones padres e hijas, ¿no? Que eso sí que se ha contado poquísimo, ¿no? Y eso está muy, muy bien tratado, como eso también está ahí latente y tenemos que lidiar con ello, ¿no? Es que para mí esto era algo súper clave, porque podría, es que da igual, se podría contar en cualquier familia, porque esto es una cuestión transversal. De hecho, fue una de las cosas que hablamos con la reina, que ella dijo, realmente esto pasa en cualquier familia, de izquierdas y de derechas, ¿no? Entonces, si incluso una persona que vive en este contexto puede verlo, o sea, claro, podríamos haber cogido cualquier familia, pero para mí era muy interesante entrar en una cosa de decir, no, no, es que las familias de izquierdas tienen muchas lagunas, aparte de la generación de nuestros padres, que al final priorizaron unas ciertas luchas y el feminismo no estaba entre ellas. Y entonces, bueno, pues me parecía interesante y aparte creo que se puede deducir de la película que esto es un ejemplo y se podría aplicar a cualquiera, pero sí era importante y es verdad que en el cine se ha contado más la parte de una familia religiosa, ¿no? Sobre todo en el cine de terror, que a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, hay una cosa muy clara también en las películas de posesiones, las niñas en una familia religiosa, muchas veces tiene que ver con el despertar sexual, en realidad, si les entre líneas en esas películas. Pues Elena Martín, muchas gracias, suerte con la tesis doctoral y con la película. Muchas gracias a ti. Y después de escuchar a Elena Martín hablar de Criatura, una película que, como decimos, empezó su recorrido en Cannes y ha seguido por varios festivales, nos contaba las anécdotas de la Atlántida Fieldfest con la reina Leticia. ¿Vosotros también pensáis, como la reina, que esto pasa en las mejores familias, en la izquierda y en la derecha? Bueno, pasa no solamente entre mujeres, sino también yo creo que es una película que habla en general del deseo sexual y de cómo canalizarlo, explicártelo, comprenderlo, desarrollarlo y puede pasar perfectamente también a hombres. A mí me parece que lo que ha hecho ella es muy complicado, muy difícil de trasladar a las pantallas y yo creo que lo ha conseguido. Puede que muchísimos espectadores no entren en esta historia que es tan íntima, tan verdaderamente íntima, porque sí hemos visto muchas relaciones sexuales en el cine, hemos visto aparentemente mucho deseo sexual también en las pantallas, en la ficción, pero de la manera en que lo hace o intenta transmitirlo Elena Martín, pues yo creo que es la única vez que se ha hecho, ¿no? Y entonces a mí me parece que tiene su mérito, ella además es una actriz muy intensa y es un tema que yo creo que ha desarrollado también en Julia East, también estaba presente también de alguna manera esto y sobre todo en un cortometraje que ganó el Goya, que es Sucre de Sindria, que también, por un hecho muy traumático que ocurre, también hablaba del deseo femenino, de la sexualidad femenina y cómo desarrollarla. O sea, que yo creo que es una película notable. A mí me gusta, o sea, me gusta que coja una protagonista, una niña que no tiene, normalmente cuando podríamos imaginar que hablamos de represión sexual y imaginamos una familia de derechas, católica, donde el deseo, lo sexual, pues es una cosa de la que no se habla y sin embargo habla de una familia totalmente abierta, moderna, y habla de cosas que generalmente escapan en las conversaciones, el trato de una niña pequeña con un padre, que proyecta en la figura paterna. Habla de los traumas, cómo esos traumas se solidifican en el cuerpo a través de ese sarpullido que le va saliendo. Habla también de un novio que aparentemente es un novio, un aliado, podríamos decir, y sin embargo no sabe cómo comportarse ante una situación así. Habla yo creo de que las cosas sexuales o los tabúes sexuales hay que hablarlos, hay que ampliarlos, el sexo debe ser una cosa en positivo, nunca en negativo, porque si no se generan este tipo de cosas. Y me gusta cómo lo cuenta en esa estructura casi, no hay un nudo o desenlace, sino que todo va repitiéndose a lo largo de tres veranos, de tres épocas. Me parece que los actores están estupendos y para mí es una de las películas españolas que más me ha gustado en lo que llevamos de 2023. A mí también y es de las que más me ha hecho pensar o removerme en la butaca, en la sala del cine. Yo creo que lo más difícil con el material que tenía, un material que es delicado por lo íntimo, como decía Elio, y por los temas que trata y cómo enfocarlo, lo más, el desafío mayor que tenía y que logra con creces es las tres historias, cómo enlazarlas y cómo hacer que la película discurra sin que cada historia tenga como un bloque independiente dentro de la película, sino que se vayan entrelazando de una manera natural y te vaya contando la historia, aunque sí que tengan un orden. Creo que el guión de Clara Roquet se nota ahí también en la mano de Clara, que es una gran guionista y me gusta muchísimo por cómo retrata, sobre todo, al inicio de la película el bloqueo corporal, porque también ya no es una cosa psicológica y no es una cosa mental algo que te viene de la infancia, sino que también tiene una manifestación física a la hora de tener relaciones sexuales y cómo luego va explicando de dónde viene ese bloqueo, de dónde viene esa represión, de dónde vienen esos traumas y creo que está muy bien contado desde la infancia, que decíamos familias de un lado o de otro, es que creo que es un tema transversal porque la educación sexual, da igual lo moderno que seas en España por no sé si la influencia de la iglesia o del catolicismo sigue escandalizando, es decir, es muy difícil que a una niña pequeña se le hable con naturalidad, seas muy moderno o no, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo y creo que es una película que habla sobre todo también de eso, de la educación sexual y de la importancia de tener en cuenta esos pequeños gestos que tú decías Pepa con el padre, esos pequeños detalles y de interpretarlos y saber gestionarlos de alguna manera para que esa persona no se sienta cohibida y luego desarrolle ese tipo de represión interna, incluso también todo el tramo de la adolescencia creo que está fantásticamente bien contado porque al final la adolescencia tiene esto del verano, de salir, de las primeras relaciones y cómo también te marcan según tu deseo sexual o te encasillan con ese machismo interiorizado que hay en esas primeras veces especialmente en la juventud o una juventud que no tiene unos referentes a la hora de gestionar su educación sexual, así que creo que es una película fantástica. Tengo la identidad del chaval muerto en el parque y no es el que te ha ido a buscar a Paula. Ya, eso ya lo sé, ya se acabo de encontrarlo. ¿Y? ¿Cómo haces para enterarte de todo antes de que pase? ¿Otro asesinato? Ruth, si nos ayudamos podemos sacar algo en claro los dos. No me fío, Luna, son muchos años ya. ¿Y si te digo que ayer me dieron la patada en el periódico? No me lo creo. He llamado a la competencia. Quiero darles bien fuerte en el morro con esto. Otro estreno español que llega a salas esta semana es Verano en Rojo. Belén Macías adapta una novela de Berna González-Harburg que indaga en los abusos de la Iglesia Católica a menores. Marta Nieto es una comisaria que descubre el caso tras investigar un asesinato común. Junto a ella José Coronado, Luis Callejo o Francesco Carril. La actriz que tiene tres películas ya en cartelera después del estreno la semana pasada de Salta y La manzana de oro nos hablaba de todos estos casos silenciados y de su personaje. Durante todo el proceso de la peli es verdad que salían personas todo el tiempo alrededor hombres contando experiencias de todo tipo. O sea, la cantidad de gente que hay que ha sufrido o ha visto este tipo de abusos. Si nosotros estamos así en Petit Comité haciendo una película y sale tanto imagínate todo lo que hay detrás. Y el personaje me parece que está muy bien escrito. La verdad, es un arquetipo, es una mujer policía, comisaria, muy inteligente, pero viene de la psicología, tiene un trauma, entonces nos ha permitido trabajar desde lugares que no solo tienen que ver con la acción y con la forma del thriller. Bueno, pues películas como El Club o como Spotlight han hablado de los abusos de la iglesia y esas redes de poder que evitan que se conozcan o que se juzguen. No sé si os funciona esta adaptación literaria, si le falta algo de punch a este thriller. Sí, un poco quizá porque a mí me parece que decía Marta Nieto, aprovecho para decir que la tenemos como invitada en su ciudad y de una noche hablando de su carrera. Cierro paréntesis. Y que es fantástica, os iba a preguntar porque quería hablar de ella también porque es maravillosa. Ella es maravillosa, bueno, y que tiene la película por estrenar, que la está montando y acaba de estrenar en Francia, en fin, muchas cosas. Pero aquí me parece que hace una policía demasiado arquetípica como José Coronado hace de un periodista demasiado arquetípico. Que vuelve al periodistas de la serie de Telecinco, José, por favor. Sí, pero un poquito versión cascada 80. Demasiado, con el vaso de whisky siempre entre las manos, en fin. Bueno, cuando los periodistas tomamos cerveza, eso ya se sabe, ¿no? Bueno, en broma. Porque no da para pagar el whisky. Lo que sí me parece interesante es el fondo de la película, que sí que me parece que el cine español ha tratado muy pocas veces, ¿no? La mala educación de Pedro Almodóvar es una, pero habría que rascar muchísimo para encontrarnos películas que denuncien o que hablen de los abusos dentro de la iglesia y dentro de los colegios, ¿no? Y a mí me parece que es lo interesante de la película, yo creo que va ganando cuando va adentrándose en ese tema profundo, en las conexiones de la iglesia con el poder, en fin, como que el poder también se inmiscuye en las redacciones de los periódicos o en las noticias de los periodistas y a mí me parece eso lo más positivo. Luego, pues es un thriller, cosa que también pues interesa muchísimo al público, puede conectar muchísimo con el público, pero sí que me parece que siendo tan importante el tema, los actores buenos, la dirección muy correcta y pues le falta un poquito de tensión para ser un thriller que eso enganche al público. Sí, yo lo encuentro algo deslavazado, especialmente al montar las historias y lo que decía Elio, esa parte del crimen, la del thriller, la de la investigación política, la intromisión del poder, la gestión con esa iglesia reticente a negociar, a negociar no, a prestarse, a declarar o a ayudar o a contribuir a esclarecer los hechos con la policía, creo que mezcla cosas que le quitan tanto fuerza como impacto a la propia historia y también le restan tensión, creo que no están bien unidas todas las piezas de este puzzle y teníamos casos como decía Pepa o referentes que han sido como el Club o Spotlight y sin... Gracias a Dios, es justo, es que iba, te digo, algo mucho más cercano que es, gracias a Dios, que no utilizaba el género, que utilizaba el drama para un director que está bastante más instalado o nos da casi siempre algo más de comedia y aquí se puso de manera muy clásica, muy academicista, podemos decir, para contar esta historia de abusos sexuales en el seno de la Iglesia de León y creo que podría ser un espejo a la hora de contar estos casos en España que lo hemos vivido, que se están investigando, que no hay cooperación, que no paran de salir en las noticias todos los casos que se siguen revelando y creo que hubiera ganado fuerza la historia porque es un tema lo suficientemente importante y para mucha gente que lo ha sufrido y para parte de la sociedad como para darle una película que tenga algo más de fuerza y ahí creo que el género, en este caso el thriller, le resta un poco dimensión, aunque tenga más alcance de audiencia, no lo sé, pero creo que le resta dimensión al problema. Sí, yo no sé exactamente qué es porque en realidad, mira, es lo que decía, las interpretaciones están bien, la historia es potente, el tema tiene una resonancia y además una forma de empatizar con el espectador tremenda, no es una película que esté mal, no tiene, es difícil encontrarle un problema, le falta algo, no sé si es energía, le falta algo como que la eleve un poco más, pero con todo me parece que es una buena propuesta para ver, para que los espectadores elijan, siempre está bien ver a Marta Nieto y siempre está bien ver una historia así, darnos cuenta de los años en los que eso ha estado silenciado porque es verdad que Almodóvar habló de esto en la mala educación y recuerdo que aquello fue como, bueno, o sea, un pequeño escándalo también, ¿no?, en el plano social, ¿no?, y de entonces ahora se ha ido hablando con cuentagotas, ahora parece que se ha abierto todo, pero todavía queda mucho, mucho por hacer. Ahora, ¿se vería capaz de explicarnos en qué momento supo de la justicia restaurativa? Mi educadora me habló de ella. ¿Y qué entendió exactamente al respecto? Que las víctimas se reúnen con los presos, ¿no? Sí, eso es. Es un programa que ofrece la posibilidad de concertar encuentros entre un grupo de personas que han cometido un delito y otro grupo de personas que han sido víctimas de ese mismo tipo de delito, en este caso, un robo con violencia. ¿El juez sabe de esto? Conoce a quienes participan en el programa, pero no sabe lo que se dice en las reuniones. Es confidencial. Y vamos a saltar al cine francés con las dos caras de la justicia, una interesante propuesta que indaga en la justicia restaurativa. Es una opción que tienen las víctimas para entablar diálogo con algunos delincuentes. La película nos sumerge en estas interacciones entre víctimas de robos y asaltos y tres criminales y los voluntarios que hacen posible los encuentros. Adele Sashopoulos, Elodie Boucher, Leila Bechti y Guilherme Lelouch son algunos de los actores que se embarcan en este viaje hacia la empatía. La directora es Joan Herri. Sí, autora de títulos como En buenas manos donde también usaba la figura de los trabajadores sociales. La figura de los trabajadores sociales es algo que está presente en las dos películas. Su trabajo es indispensable para nuestro bien común. Puede que esté un poco obsesionada con esto, con el triunfo de lo colectivo, con todo lo positivo que sale de un colectivo que logra unirse y trabaja para el bien común. Una película sobre lo colectivo y también sobre la capacidad de hablar y escuchar algo de lo que no andamos sobrados. Vivimos en una era individualista y al mismo tiempo podemos ver que existe un deseo bastante fuerte de formar parte de un colectivo. A la vez, los debates son extremos y están muy polarizados. Me da la sensación de que vivimos un tiempo en el que la gente tiene problemas para llevarse bien y escuchar. Hay puntos de vista contrapuestos que parecen poco irreconciliables, especialmente en las redes sociales. Hay una fractura, se crean clanes y a mí eso me cansa mucho. Hacer una película sobre la justicia restaurativa me ha hecho bien porque vemos a la gente hablar y escucharse unos a otros. Es curioso porque en España la justicia restaurativa está enfocada a casos de terrorismo, especialmente en ETA, y en Francia sin embargo nos decía que hay mucho miedo a abrir estas reuniones a casos de terrorismo, sin embargo están enfocadas a delitos más comunes pero que también dejan huellas. quería elegir dos temas uno que fuera social los robos violentos se suelen minimizar se dice que son cosas muy banales o triviales y sin embargo pueden ser muy muy graves para las víctimas además reflejan algo que está sucediendo en la calle y luego por otro lado también quería hablar de las violencias intrafamiliares es decir adentrarme en las paredes de las casas donde también hay mucha violencia ahora estamos intentando abrir los ojos con toda esta violencia sexual me interesaba participar en este movimiento y sumarme contando esta historia pues decía José mencionaba el caso de ETA que es algo que se hace aquí con terroristas y víctimas y que vimos en Maisabel precisamente ese encuentro bueno no sé qué os parece cómo encaja a mí me ha gustado la verdad esta manera de explicar esas caras que tiene alrededor de un crimen a mí me ha gustado mucho por el planteamiento por el guión por las interpretaciones por lo de teatral que tiene este tipo de películas que al final son reuniones donde pones unas sillas y están unos frente a otros son los momentos álgidos me ha sorprendido por el choque cultural estando al lado que comentábamos que aquí está enfocado a casos tan graves como el terrorismo en el que sea pues familiares de víctimas con o viudas como en el caso de Maisabel con los etarras o con los terroristas y en Francia sea delitos tan comunes como un robo un robo con o sin violencia pero y que se reúnan con víctimas que no son sus víctimas ni los otros sus agresores sino que sea como una terapia de grupo colectiva de lo que tú has hecho ha tenido consecuencias psicológicas en mi vida no puedo salir a la puerta de la calle del miedo y de la otra parte que también se entienda los ladrones o con violencia que le digan es que a mí las víctimas me dan igual porque yo no miro a la persona que atraco sino que estoy pendiente de lo que robo esa capacidad de escucha de diálogo en algo que vemos tan común que creemos que no deja tanta huella a mí me parece que está muy bien igual que la historia de Leser Copoulos sobre la violencia sexual en el seno de la familia y que el objetivo no sea el perdón católico esa cosa tan instaurada que tenemos sino que sea algo tan más cotidiano rutinario en este caso como es incluso gestionarse si tienes que vivir en un espacio cercano con tu agresor que tengas un mediador y que esos trabajadores sociales operen de forma intermedia en estos casos y la verdad que me parece una propuesta que se ve muy bien y que emocionalmente funcione y muy constructiva El cine en láser con Pepa Blanes Más estrenos en cines de hecho Adele Sarsopoulos protagoniza otra de las películas de la semana Fumar provoca tos del hiperactivo Quentin Dupié que ha presentado aquí en Venecia ya la nueva película sobre Dalí bueno en este caso tenemos una comedia de superhéroes justicieros que se llaman Tabaco Force Nos llamamos Comando Tabaco pero somos un grupo antitabaco fumar de asco provocados Y para los que estén deseosos de unos buenos sustos tienen La Monja 2 película de terror que nos lleva a la Francia de los años 50 con un sacerdote asesinado y una monja convertida en demonio Creo que hay algo aquí que no tendría que estar Y en este intento de reivindicar figuras femeninas olvidadas llega también a cines Alma Mahler La Pasión un retrato de esta compositora austriaca a la sombra de su marido la película se centra en su relación sexual con el pintor Óscar Kokoska Alguien debería romperle los dedos para que no vuelva a coger un pincel Ni me ha mirado bien No tengo que mirarla La siento dentro de mí Es un artista muy especial No tiene miedo de la vida Sé que me pintará un retrato que me hará tan famosa como la Mona Lisa Hemos dejado para el final Caro Diario la película de Nani Moretti que estrenó en el año 93 y que llega de nuevo a los cines Es el aperitivo para el sol del futuro es un nuevo proyecto del que hablaremos la semana que viene Con esta película ganó el premio a Mejor Dirección en Cannes por llevarnos en Vespa por Italia y contarnos las reflexiones de un director de cine que va de un médico a otro que quiere rodar una película sobre la política italiana Durante unas horas he dado vueltas por la ciudad intentando recordar quién me habló bien de esta película Yo había leído una crítica en un periódico había leído algo positivo acerca de Henry De repente me acordé Encontré el artículo y quiero copiarlo en mi diario Me pregunto si el que escribe estas cosas no tendrá aunque sea un momento de remordimiento se pensó a comer os peso male y el mío tempo que no tornerá no retornerá El cine en láser con Pepa Blanes Las series Hola Soy Rosa y bueno ya sabéis que os llamo desde prisión A mí me gustaría que con esto me gustaría que se viera la persona que yo soy no la persona que han vendido los medios de comunicación Este linchamiento que han hecho conmigo antes del juicio durante y después del juicio y seis años después seguimos todavía con el linchamiento Si en vez de yo ser una mujer esto le estuviera pasando a un hombre no se estaría pensando si ha tenido una relación de X o una relación Y y a lo mejor intentarían buscar realmente las pruebas que tocaría buscar Pues mira muy de acuerdo con Rosa Peral la protagonista de la semana en lo que a la televisión se refiere Netflix se vuelca con el crimen de la guardia urbana es un suceso que conmocionó al país en el año 2017 Dani Garrán ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Pues aquí viendo cómo Netflix hace lo que más le gusta que es rebuscar en los casos más morbosos de los sucesos españoles Y lo que le gusta nos gusta a los tres pero en especial a José Manuel Romero No es cierto Está ahí callado y esperando Dilo José Dilo Pero a mí me da un poquito la vida este tipo de series Total Bueno La Plataforma ha estrenado una serie que recrea este mediático suceso y una película documental que incluye la primera entrevista a la condenada Rosa Peral que concedé desde la cárcel Sí, no es ningún secreto que a Netflix le funcionan muy bien estos true crimes y ahora se centran en el ocurrido en Barcelona hace seis años que además cuenta con todos los ingredientes para triunfar relaciones tóxicas engaños escándalos sexuales y violencia Vamos a recordar el caso El 4 de mayo de 2017 la policía encuentra un coche calcinado con un cuerpo dentro el de Pedro Rodríguez un agente suspendido de la Guardia Urbana de Barcelona la investigación acaba condenando a 25 años de cárcel la Rosa Peral la pareja de Pedro y a 20 años a su amante Albert miembros también del cuerpo ahora llega a la ficción con la serie El cuerpo en llamas Señor Rodríguez Soy la inspectora Esther Barona del Departamento de Investigación Criminal de los Mossos de Escuadra Estoy intentando contactar con usted porque hemos encontrado su vehículo Está en el pantano de Foch Ha ardido y tiene un cuerpo dentro Es urgente que se ponga en contacto con nosotros Bueno, la verdad es que era cuestión de tiempo que este hito de la crónica negra catalana llegara a la ficción después del éxito de Crimes el documental de Carles Porta para TV3 el director Jorge Torregrosa y la guionista Laura Sarmiento vuelven a trabajar juntos después de Intimidad donde vuelven a tratar el sexismo la pornovenganza y la toxicidad sentimental Más que una reconstrucción de los hechos pura y dura El cuerpo en llamas retrata los personajes y las motivaciones que les llevaron a esa drástica decisión con una rosa peral como una antiheroína compleja a veces madre a veces policía a veces pareja a veces siempre amante víctima de un ambiente laboral sexista donde no se perdona que las mujeres sientan deseo a su lado Alberto López Albert López un policía hipermasculino amante de las artes marciales siempre cuestionado por la ley A mí me han dicho que en breve les llegan los datos del teléfono de Pedro ¿Y no van a leer vuestros mensajes también? Los tuyos con Pedro los chungos ¿Qué va? Los borré Ya, pero ellos pueden ver que los has borrado ¿Qué va? Se lleva un montón de tiempo Javi va a caer mucho antes ¿Y los has contado lo de que corro por el pantano? Todavía no... ¿Por qué no? Pues porque no le puedo echar mierda a Javi todo el rato tonto el bote Úrsula, Corbero y King Gutiérrez son los actores que se ponen en la piel de los dos protagonistas con ellos ha hablado Dani Pues mira, yo te diría que ha sido el personaje que he vivido con más incertidumbre mientras rodaba Es verdad que también es el personaje en el que he confiado más en mi instinto porque es que yo estaba rodando todos los días y el rodaje fue largo fueron seis meses de rodaje me pasaba una cosa loquísima y yo decía no puede ser que me esté pasando esto que a veces pues yo había yo no sé creo que llevaba ya como dos meses trabajando dos meses rodando y de repente mientras estaba haciendo una escena caía en algo de ah, esto o sea, como cosas del personaje ¿sabes? que normalmente es una cosa como que haces antes de empezar el personaje yo fui como descubriendo a medida que iba interpretando el personaje ha sido ha sido bastante desequilibrante la movida la verdad Sí, yo me me esfuerzo todo el rato a recordar que esta es una serie inspirada en personajes reales pero que lo nuestro es una ficción y esta excusa a mí, este argumento a mí me ha liberado muchísimo porque es cierto que inevitablemente piensas que pues que hay una persona que murió con una familia y hay dos personas reales condenadas y creo que a la hora de inventar un personaje de ficción tienes que liberarte un poco de esa presión manteniendo el respeto para todo el mundo pero debes poder tomar de licencias creativas y ese argumento a mí me ayudó mucho para poder aprovechar lo que sí teníamos de información real y crear aquello que nos ayudaba a llegar a los sitios a los que teníamos que llegar por la trama Muchas dudas la verdad muchas reuniones con Netflix estuvimos semanas reuniéndonos me aparecían nuevas dudas les volvía a preguntar precisamente por lo que tú dices porque bueno porque era un caso delicado un hecho real y además era muy reciente que creo que es algo como que tampoco primero creo que lo de los true crimes aquí tampoco es que se han hecho muchos a nivel de ficción se han hecho muchos documentales pero series ahora mismo tampoco me viene ninguna a la cabeza pero encima sumándole el hecho de que había pasado hacía tres años y decía uff a ver dónde me estoy metiendo pero bueno yo creo que valía la pena arriesgarse por el simple hecho de que el personaje era muy tentador ¿Puede definir de manera concreta cómo era su relación? Pues éramos compañeros de patrulla y nos enrollamos pero siendo honesto la relación era sobre todo una cosa física y que además se acabó hace tiempo ya ¿No se siguen viendo? Sí nos vemos de vez en cuando esta semana la he visto un par de veces está pasando un mal momento como usted sabe y hay que estar ahí Hay una cosa que me llama mucho la atención y que llevo diciendo yo mucho también durante esta promoción que digo no clara madre ¿no? madre, policía mujer y activamente sexualmente activa y el otro día alguien me dice pero es que eso no sé eso solo es una frase que se usa para definir a una mujer porque no se dice de un hombre que es sexualmente activo ¿no? Se le ha porcentado que es raro ¿no? porque en realidad somos todos personas y somos todos sexuales ¿no? Entonces sí bueno a mí esas cosas también me dieron mucho que pensar y también fue una de las cosas que hizo que me pensara mucho si formar parte de este proyecto o no porque yo cuando yo la verdad es que no sabía nada del caso cuando me llegó me llegaron los guiones había escuchado algo pero no estaba no estaba muy informada y cuando empecé a informarme me di cuenta de eso me di cuenta de que guau cómo le vuela a la gente la cabeza el hecho de que una mujer policía sexual asesina pero hay un montón de hombres que son asesinos y que matan a sus mujeres y no son noticias y no son noticias ¿no? Entonces evidentemente no estoy justificando absolutamente nada para eso está la ley para decir lo que sí lo que no pero era algo muy interesante que me parecía al explorar este personaje que como uno también según sus experiencias sus vivencias sus traumas se convierte ¿no? en la persona que es en el presente y y darme cuenta también a mí me apetecía mucho primero humanizar al personaje porque creo que todo lo que se había hablado de ella se había quedado todo como muy una capa como muy superficial y y en otro en otro lado por otro lado también pues hay algo de decir no es todo blanco o negro hay grises ¿no? ayer Laura Sarmiento dijo una cosa y es como como lo dijo lo de la víctima que que tú seas víctima de algo porque pasó también lo de la pornovenganza que tú seas culpable de algo no te hace no exime que puedas ser víctima de algo al mismo tiempo me pareció como muy interesante es como no bueno ya está como has hecho esto mal no bueno te pueden haber pasado otras cosas en las que en el pasado donde tú has sido víctima y esa ambivalencia del personaje me parecía muy interesante todo el mundo en comisaría sabía que Rosa y Albert eran novios ahora me he enterado de que estaba casada hasta hace nada yo no sé si Rosa mintió por Albert lo que está claro es que sabe hacerlo aunque el el personaje hace cosas execrables y que no se pueden justificar de ninguna manera como actor yo tengo que entender cuáles son los motivos y eso me hace apiadarme de mi personaje de ficción y buscar argumentos para saber cómo llega a hacer lo que hace por terrible que sea porque yo creo que mi personaje no es psicópata entonces el plantearte por qué alguien llega a matar y como recordemos por la información que tenemos sobre la trama no fue algo caliente fue una cierta premeditación entonces cómo te pones en esa situación y a mí eso me dio bastantes quebraderos de cabeza entonces la construcción sobre todo es imaginar un ser humano con unas condiciones muy determinadas y llenar todos los vacíos para generar unos gatillos que en el momento determinado exploten de la forma en la que explotan o sea no se trata de justificar pero sí de alguna forma a mí me sirve muchas veces imaginarme el niño que fueron personajes que hacen cosas terribles porque allí resulta como un poco más fácil empatizar al final hasta los asesinos más terribles fueron niños y sufrieron cosas la propia Rosa Peral ha intentado paralizar el estreno por vulneración de su honor con una denuncia que fue desestimada por un juzgado de Barcelona ha querido contar su versión en la primera entrevista que ofrece como decíamos desde la cárcel y que también ha estrenado en Netflix de forma simultánea bueno yo no tengo muy claro si la serie atentaba contra su honor o más bien contra el estreno de este documental donde se había volcado la propia Rosa las cintas de Rosa Peral es como se llama menudo título por favor hagamos un menudo título muestra por primera vez su testimonio material inédito perteneciente a su archivo personal de vídeo y foto y entrevistas con su entorno más cercano el fiscal y los abogados del caso además de los principales periodistas que cubrieron el suceso seis años después de ser condenada Rosa Peral sigue denunciando el sexismo con el que se la juzgó han creado un personaje porque claro como pruebas contra mí no hay las pruebas son contra él entonces la única manera de acusarme de meterme en el saco era ponerme como la viuda negra y el mismo personaje lo han querido crear ellos incluso en el mismo juicio a cada testigo cuando se le preguntaba a cada testigo si habían estado conmigo fuera hombre fuera mujer a mí en realidad más que preguntaros por la serie me apetece preguntaros si es la viuda negra de España o no es la viuda negra de España a mí me parece que la tengo que dar un poco la razón en este último corte que escuchábamos independientemente de lo que hizo y tampoco voy a cuestionar eso porque es una cuestión judicial sí que se ven imágenes del juicio que son bastante duras en el sentido de que todos los testigos que se iban sentando se les preguntaba si habían tenido una relación sentimental o sexual con Rosa incluso a las mujeres teniendo en cuenta que ninguna de las dos eran homosexuales y eso me parecía pues la verdad es que bastante humillante y una forma como de retratarla bastante injusta ya bueno hay otra viuda negra de un podcast que escuché yo de Valencia que también es tremendo porque era una enfermera que con su amante sí 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 queremos una serie de esto también pues el amante descuartizó al mató al novio en la cochera en el garaje y lo que pasa es que es flipante el podcast está en Sonora es un poco la competencia pero lo puedo decir porque tienen intervenidos todos los teléfonos entonces tienen todas las grabaciones originales de ese podcast pero es verdad que narrativamente cinematográficamente la figura de la viuda negra pues sí tiene una venta mayor el relato mediático a lo que apuntaba está un poco antes de entrar en la serie está un poco también en la película ganadora de la palma de oro en Cannes en anatomía de una caída que bueno la película juega otra cosa pero realmente también ese juicio esto que estaba relatando Dani del juicio a Rosa Peral estaba en esa película o sea que ojo cuidado bueno está esa criminalización por el deseo y las relaciones sexuales que tenga que eso no quita vamos a dejarlo claro que sí que viuda negra pero que son culpables y judicialmente y con unas investigaciones policiales de muchos meses incluso años donde demuestran aunque diga Rosa Peral que hay suficientemente pruebas que la involucran en un crimen ahora machistas sí pero asesinas también lo que estamos cuestionando es un poco pues la cobertura mediática en estos casos que si fuera un hombre sería diferente y creo que eso en la serie no está bien mostrado igual que en intimidad sí creo que contaban un relato que tenía mucha fuerza con la unión de las mujeres con esa alcaldesa que era Icheri Tuño con Patricia López Arnaiz como la hermana de una joven que se había suicidado por acoso laboral en este sentido creo que no está bien trazado no está bien escrita la serie en lo que se refiere pero sí hay algo muy sintomático que es eso que hablábamos antes de pornovenganza que también hay un juicio paralelo al del crimen donde se juzga la filtración de unas fotos sexuales y ahí ya sí que está condicionado por la imagen que se tiene de ella para no condenar a alguien que ha vulnerado tu intimidad con esas fotos entonces la serie creo que no sabe bien cómo manejar un material tan delicado que es el de saber que estás haciendo un biopic básicamente aunque lo estás de otra cosa de un crimen y de un asesinato pero sobre todo de una mujer estás haciendo eso su vida porque es el centro de toda la historia pero no sabe manejarlo para que no quede como viuda negra cuando la prensa la dejaba de viuda negra y para reconocer que hay pruebas contra ella como asesina entonces creo que que la serie se pierde un poco narrativamente para encontrar un punto de vista un enfoque a esta historia ¿estás de acuerdo? Sí, yo también estoy de acuerdo creo que bueno que la reconstrucción del caso es lo suficientemente jugosa como para que funcione por sí misma decía Laura Sarmiento que ha tenido que quitar cosas de la realidad para que se adaptaran porque era no se podía creer una vez que lo vieras pero también es verdad que creo que el retrato de Rosa Peral la retrata desde de muy diferentes maneras Ursula Corvero ahí hace un trabajo brillante pero no se moja no hace justicia con ella podía haber retratado mucho más el mundo en el que ella estaba toda esa hipermasculinización en la que vivía ese machismo del crossfit de la tasca donde se decían chistes machistas etcétera creo que todo se habría retratado muy bien ese mundo y no lo hace yo creo que está el machismo en el crossfit sí es que es algo pero yo creo que si está lo que pasa es que Rosa Peral o la imagen que ella da en la serie que yo no tengo ni idea tanto de la no tengo esa inmersión en la historia real manejaba muy bien ese ambiente es decir también me parece muy interesante eso que no sea tan tan simplista como la policía es machista o en entornos policiales hipermasculinizados o machistas el crossfit y una mujer tiene que lidiar con machismo todo el rato no lidia con machismo pero ella lo sabía gestionar es decir tampoco tiene ningún momento en el que alguien se pase de frenada y ella diga oye te has pasado de frenada ella manejaba muy bien todos esos tiempos según muestra la serie que es también interesante porque es un personaje creo que psicológicamente muy desafiante para Úrsula Corberó porque es difícil desentrañar por donde muchas veces se movía ¿y qué tal está Úrsula Corberó? brillante yo creo que es la mejor de todo el casting también es verdad que es el personaje más complejo y el más agradecido a la hora de interpretarlo Kim Gutiérrez también está bien pero bueno él ha tenido como que trabajar un poco más en confeccionar ese personaje porque no tenía tanta información porque es verdad que se han permitido muchas licencias pero Úrsula pues lo que te digo o sea es brillante y ella misma decía que no sabía hasta qué punto tenía que mentir porque claro el personaje de Rosa miente tanto y a todo el mundo de su entorno que ella misma sentía que tenía que mentir también como actriz a la hora de trabajar y se llevaba el personaje a casa y ha sido bastante frustrante para ella pues chicos lo vamos a dejar aquí voy a ponerme el podcast de la enfermera asesina gracias por vuestras recomendaciones adiós el cine en láser con Pepa Blanes Desesperado Bailo borracho perdido desesperado y ahora estoy desesperado Desesperado Bailo borracho perdido desesperado Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo Tus uñas de gel